hola hola cómo están bienvenidas a inspirate conmigo muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy mi nombre es pilar por si esta es tu primera vez pasando por aquí hoy vamos a limpiar toda la casa así que es un vídeo largo tómense su cafecito prepárense su tecito lo que tengan a la mano porque vamos a motivarnos el día de hoy el vídeo es largo chicas así que espero que se queden hasta el final conmigo se motiven y por eso les digo prepárense su cafecito lo que tengáis para que disfruten este vídeo así que vamos a comenzar y vamos a comenzar con mi recámara porque esa limpieza la empecé este día por la mañana había estado lloviendo por la noche el día anterior toda la noche y amaneció lloviendo entonces no había posibilidad para mí de que yo saliera a ningún lado en este día así que dije mejor me pongo a limpiar toda la casa necesitaba desinfectar todo porque isabel había estado enferma por segunda vez en este año no sé por qué pero isabel se me enfermó otra vez bueno en esta ocasión fue del coo y este y de todas maneras hay que desinfectar todos los baños este necesitaba desinfectar los lave todos los baños chicas pero bueno no todos dos baños solamente tengo pero los lave todo por cuestión de tiempo no les voy a incluir todo lo que hice pero fue una limpieza de todo el día aún así el vídeo fue de 20 y tantos minutos 26 27 creo es un vídeo largo pero era necesario hacerla así que decidí comenzar por la mañana a limpiando mi cama había lavado las las sábanas y había lavado las fundas todo lo había lavado la noche anterior y entonces al otro día pues estaba todo bien limpio bien fresco y aquí lo que iba a hacer lo que estoy haciendo voy a cambiar las almohadas tenía las almohadas azules si se recuerdan o no sé si se recuerdan pero había decidido que dejar las azules por el momento después cambió de opinión y dije voy a ponerles estas fundas que compré que se las enseñe por ahí en un juego de compras también para darle un toque diferente quería poner un cojín en color rojo por la temporada de el día de san valentín pero la verdad es que ya no ya no salía a la tienda y ya no creo que voy a salir así que así lo voy a dejar pero así de todas maneras le dio un toque diferente a la cama él en esto con estos cojines compré un set que era de cuatro y este y utilicé dos para lo que era mi recámara y entonces eso es lo que estoy haciendo aquí estoy cambiando los cojines me gustó mucho este creo que les dije les comenté que en especial esta funda era la que me había gustado un poquito más que todas así que eso es lo que hice aquí cambiarle y ya darle un toque diferente a lo que era la recámara y ¡Suscríbete! Aquí ya había lavado el baño pues como les digo por cuestión de tiempo no les pude poner todos los clips porque ya era bastante largo el video pero ya aquí lo que estaba haciendo era prácticamente terminando de limpiar el lavabo, poniendo pasta nueva y algunas cositas. Una de las cosas que hice aquí fue sacar la mesita que tenía allá o la cajonera que tenía en la esquina no sé si algunas de ustedes se recuerdan pero allá al final al final donde ya no hay nada tenía yo antes una mesita con una canasta y con toallas blancas ahí. Pero en esta ocasión andaba bien animada de verdad que hice cambios de aquí, moví cositas de aquí para allá y de allá para acá y esa mesita la llevé a la lavandería. Creo que se mira mucho mejor en la lavandería, no sé, por ahora ahí la puse, no sé si la voy a dejar ahí o no pero estoy planeando traer una cajonera con cajones aquí en este espacio para poder guardar un poco más de cosas ahí. Así que eso es lo que anduve haciendo en este día. Después de ahí me brinqué al baño de visitas. Este baño estaba terrible de verdad, era el baño que Isabela utilizó y Oscar no quería usarlo hasta que no se lavara porque pues como les digo estaba enferma. El lavabo era el que utilizaba para venir a cada vez que tenía que lavarse la boca o que sentía algo en su boca venía y se lo botaba en el lavabo. Y ya ustedes saben cuando los niños están enfermos, pero ya era necesario que desinfectara todo esto. Este baño no se los he enseñado completamente, chicas, porque no lo hemos terminado de remodelar. Todavía estamos trabajando en eso, así que muy pronto en este año planeo traerles también el nuevo cambio de este baño. Aquí lo que estaba haciendo era pues ya desinfectar bien la taza, pero me di cuenta que había algunas manchitas que tenían que quitársele al lavabo. Muy chicas, una de las cosas que yo utilizo y que hace un trabajo excelente es el bicarbonato de sodio para limpiar. En otro video les voy a mostrar para que vean de lo que les estoy hablando. El trabajo increíble que hace el bicarbonato de sodio para limpiar, para blanquear. Y aquí lo que hice fue pues rociarlo, ponerle un poquito de líquido encima. Lo dije que hiciera su trabajo y después vine y regresé a mi baño para limpiar lo que era la pared y el baseboard donde estaba el mueble porque había muchísima tierra ahí en esa esquinita. Así que después de eso regresé otra vez al baño y lo que hice fue ya empezar a lavar todo el bicarbonato de sodio. De verdad que limpia muy bien todo lo que es porcelana, la tina del baño también la podemos regar. El bicarbonato de sodio se riega en la tina del baño, lo dejamos actuar por un tiempo y cuando regresamos pues lo podemos ya lavar. Y de verdad que van a ver el cambio. Aquí como pudieron ver ya tiré a la basura mi cepillito favorito con el que siempre limpio el baño, la tina y los lavabos. Chicas ya era hora de que se fuera a la basura, me sirvió mucho mucho ese cepillo y necesito comprarme otro porque no tengo uno de repuesto. Pero ya no tardando necesito ir a hacer unas compras para lo que son todos mis trapitos de limpieza y los cleaning supplies que yo necesito para limpiar. Y pues bueno después de aquí pues ya estaba listo el baño chicas, esto fue lo único que les pude enseñar aquí en el baño como les digo. Porque no hemos trabajado todavía en ese baño, espero que muy pronto. Y después de eso pues regresé a mi recámara para terminar de limpiar completamente lo que eran los pisos. Y como había estado lloviendo todo el día les digo que estaba bastante oscuro. Y en algunas áreas se va a ver un poquito como que está más oscuro que en otras, en algunas áreas como la cocina y en la sala había un poquito más de luz. También porque abrí las ventanas para que pudiera grabar un poquito porque la verdad no quise poner mis luces para grabar porque me iban a robar mucho espacio. Y eso de estar moviendo luces de un lado para otro como que no, no, no me gusta. Y aparte de eso me roba mucho tiempo y yo necesitaba hacer la limpieza real, una limpieza real de la casa. Así que dije se los voy a traer tal cual. La idea es motivarnos y así que discúlpeme si no es la mejor calidad de luz. Pero espero que por lo menos puedan motivarse con lo que es la limpieza y por lo menos me puedan ver a mí trabajar. Entonces, aquí ya estaba limpiando lo que era el pasillo. Como les digo, va a haber luces de la casa por todos lados. En algunas áreas no tuve que utilizarlas como en la cocina. Pero ya después de aquí lo que hice fue ir a la cocina. Chicas, la cocina estaba completamente limpia porque el día anterior les acababa de grabar un video de decoración de la cocina. Y entonces estaba limpia, no había absolutamente nada que hacer ahí más que quitar los trastes o sacar los trastes de la secadora. Porque yo lavo los trastes por la noche, los dejo lavando toda la noche. Y al otro día a primera hora cuando me levanto, eso es lo que hago, saco todos los trastes y los acomodo. Y sucesivamente al siguiente día vuelvo y hago lo mismo. Y entonces aquí estaban los trastes, como les digo, todavía no los había sacado. Pero era lo único que había que hacer en la cocina. También quería comentarles si miraron el video de la decoración del cual les estoy hablando. Si no lo vieron, por aquí se los dejo. Pero quería comentarles que hice un cambio aquí, si se recuerdan. O si se recuerdan las que lo vieron. Había puesto esa base solamente solo. Después cambié de opinión y puse mi diffuser en esa charola, en ese tray. Y quité el cake stand de pastel donde estaba el frutero. Lo quité y lo puse abajo porque pensé que era mucho rosado. Así que mejor lo quité, chicas. Así soy yo. Ando por la casa mirando y de repente algo no me gusta y lo cambio. Igual aquí en la cocineta o en la isla. Se recuerdan que tenía un cuadrito en color rosado. Que estaba un poquito fuerte en color. También lo quité y decidí poner el candelabro rústico en color blanco. Y pues todo era rústico. Así que dije mejor le pongo el candelabro y quito ese cuadrito. Como que era más para niña, para cuarto de niña. Que para ponerlo en una cocina como decoración. Así que lo quité y así fue como quedó al final. ¡Suscríbete al canal! Después del pasillo me moví a la sala. Y como pueden ver estoy limpiando las ventanas. No quise desaprovechar la energía que tenía en este día. Normalmente esta limpieza de las ventanas la hago durante la temporada de la primavera. Es cuando normalmente limpio todas las ventanas alrededor. Pero en esta ocasión le quise dar una pasadita con mi trapito húmedo de microfibra a las ventanas. Porque la verdad que ya lo necesitaban de todas maneras. Pero solamente lo hice en la ventana de enfrente. Así que pues bueno después de eso limpié lo que era la parte de atrás del sofá. Y sucesivamente me seguí con la demás limpieza de la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 pero si algo a mí no me funciona se los voy a hacer saber esta que están mirando aquí en cámara es una de mis favoritas son de coco, son unas esponjas de coco y esas son las que yo les había ordenado que me mandaran pero no sé por qué me mandaron estas que están mirando ahora que también son de coco pero la verdad es que no son iguales como las que a mí me gustan como las que yo había ordenado pero bueno son gratis, me las mandaron gratis así que no puedo pedir más pero a las primeras esponjas que miraron ahí sí la verdad es que no limpian y como que a la esponja le hace falta la partecita de abajo lo que es más suavecito la esponja que es como, ay se me fue la palabra pero la parte blanca eso la verdad que es muy importante así que para cuando se va a lavar los trastes y vas a doblarla para lavar las cucharas necesitan doblarse y las otras no se doblaban chicas será porque están muy rústicas, muy toscas, no sé pero no me gustaron así que las voy a utilizar para hacer limpieza en los baños y para otra cosa, para la tina tal vez para eso sí sirve pero para los trastes la verdad es que no me gustó el trabajo que hicieron lo que son esas delgaditas que están mirando en este momento mis favoritas como les digo son las de coco esa que estoy poniendo en la parte de atrás y no tardando voy a hacer otra orden con ellos solamente para esas porque pues me mandaron las equivocadas pero saben que chicas que yo miré que IKEA tiene unas parecidas a esa y las está dando creo que ellas las tienen por 2 dólares y en el paquete vienen 3 así que de verdad que me muero por ir a IKEA a ver qué es lo que tienen un día de eso nos vamos a dar un viaje a la tienda de IKEA muy pronto se los prometo y pues aquí ya lo que iba a hacer era guardar las canazas que había comprado también que se las encontré se las enseñé perdón en un vlog fui a Walmart a comprar unas canastas extras para la decoración entonces ya las subí arriba y aquí ya quise aprovechar también para decorar un poquito lo que era mi mesa de la entrada puse unas florecitas ahí unas rosas rosaditas y blancas por la temporada de San Valentín como les digo una de las cosas que no había quitado todavía chicas era el sign que dice Merry Christmas arriba en mi corona desde cuando les dije que lo iba a quitar y no lo había quitado pero ya lo quité después de esa toma que hice me di cuenta que ahí estaba y fui y lo quité pues bueno ya después de eso chicas lo que hice fue quitar a seguirme cuando están mis botas tengo mis botas a la mano como les digo aquí llueve mucho o más bien ha estado lloviendo mucho durante estos días no sé por qué pero mis botas para la lluvia siempre están ahí en la puerta por si tengo que salir de rápido entonces este era lo que estaba haciendo ahí limpiando casi ya al final yo me vine limpiando desde el final hasta el frente entonces ya después me seguí con lo que era el comedor en el comedor tenía algunas cositas también que tenía que subir a la parte de arriba esas flores que mi esposo me las trajo de hace unos días también las tenía ahí en el comedor y aquí les estaba mostrando lo que iba a utilizar para limpiar mi comedor y este es un producto de la marca de Caldria y también es de la tienda de Growth Colabre me encanta como huele huele riquísimo y solamente lo utilizo como para áreas especiales ese sí no lo utilizo en lo que es la cocina porque huele mucho a perfume huele muy rico pero a mí los colores a perfume en la cocina la verdad es que no no me gusta siempre me gusta lo que es más olor a fresco a cítrico como el limón así que pues bueno eso es lo que estaba haciendo aquí y si se dan cuenta al final en mi oficina Oscar estaba haciendo escuela toda la mañana por primera vez en historia Gabriel se metió a mi oficina a hacer escuela desde la mañana hasta que terminó normalmente ese muchacho siempre hace escuela a unos 10-15 minutos se levanta sale toma agua camina da como 20 vueltas en la casa y después vuelve otra vez a su escritorio y hace otros 15 minutos de escuela sale otra vez y da otras 20 vueltas y no sé qué tanto hace y vuelve y regresa pero en esta ocasión estaba súper sorprendida de que se metió a mi oficina y no salió de ahí hasta cuando no terminó la escuela así que la verdad que eso fue algo nuevo pero a mí me encantó y pues bueno chicas ya terminé después pues con lo que era la sala comedor y después de eso ya era hora chicas para sacar lo que eran las toallas había sido un día largo yo ya me había cambiado ya estaba con mis pijamas como pueden ver ya tenía ropa para dormir y este y pues aquí lo que hice fue sacar ya las toallas que había puesto a secar más temprano en el día y ya pues terminé no secándolas perdón terminé doblando las toallas fue un día cansado pero la verdad que se siente una satisfacción cuando uno limpia la casa quedó súper limpia los baños desinfectados y no la verdad es que es una sensación muy bonita cuando uno limpia la casa y pues bueno chicas así fue como terminé mi día yo espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado que se hayan quedado conmigo hasta el final y si eres nueva y esa es tu primera vez pasando por aquí te doy muchas gracias por haberle dado clic al vídeo si te gustó el vídeo no te vayas sin suscribirte ahí abajo sin prender la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos y regalarme un dedito arriba si les gustó chicas algunas de ustedes me han comentado que no están recibiendo las notificaciones de mis vídeos youtube cambia muy seguido los settings y la verdad es que ahora ha cambiado una nueva manera cuando una persona se suscribe y quiere prender la campanita hay tres opciones para poder picarle a la que ustedes gusten cuando ustedes lo hagan le tienen que picar a la que dice oh porque si no le pican o no le dan click a esa área no les van a aparecer las notificaciones cuando una de sus youtubers favoritas suba el vídeo así que chequen eso porque sé que muchos de ustedes me han estado diciendo que no reciben las notificaciones y por esa razón no miran mis vídeos pero bueno ahí les encargo eso muchísimas gracias por haberse quedado conmigo dios me las bendiga y a su familia también y nos vemos en el próximo vídeo bye bye i know that i haven't been who i was i am supposed to be the one you can trust i feel so useless cause i i love you